hola qué tal hoy vamos a preparar una calabaza a pie de ochun para mucha evolución económica primero que nada compramos una calabaza y la partimos tipo tapadera ya que la tenemos cortada tipo tapadera la vaciamos para que nos quede así de limpia la secamos con una toallita para que no tire jugo como podemos ver esta calabaza está demasiado fresca a continuación pondremos las semillas le puse maíz palomero semilla de girasol maíz blanco maíz amarillo habas, alubias, lentejas bombones bien copeteadito y polvo de oro y polvo de oro posteriormente la cerramos le ponemos le ponemos miel encima no mucho, una poquitita y más polvo de oro y más polvo de oro para que mi madre ochun nos dé buenos negocios este año riqueza, prosperidad madre ochun madre ochun y el jejejejeo aquí pidiéndole mucha salud y prosperidad para que este año nos traiga muy buenos negocios muy buenos proyectos para que toda la vida toda la vida sea hundida y que su bendición jamás nos falte y finalmente queda así que la bendición de lo fin olor un olor de un mar y la bendición de mi madre ochun siempre nos acompañe y nos bendiga para que todas nuestras necesidades sean resueltas este año y que toda nuestra vida sea hundida y que la bendición de mi madre